Telemundo Orlando presenta el especial La Feria de la Familia 2014 celebrando su décimo aniversario Si te metes por la sangre, me subes por las venas, me llevas hasta el cerebro y como tú me quieres a mi papá, esa es la que hay Bienvenidos a la segunda parte de este gran especial de La Feria de la Familia de Telemundo Orlando en el décimo aniversario, Gaby Calerón y Michelle Félix ¿Cómo estás Gaby? Súper bien, seguimos, seguimos Dando la despedida a toda esta linda gente que está en su casita y se están dando citas con nosotros y a todo el que estuvo aquí de 11 a 6 de la tarde Hay gente que estuvo desde las 9 ahí haciendo fila para hacer los primeros Todo el día para estar con nosotros Así que usted prepárese porque en ese televisor de usted va a ver todo lo que ha acontecido finalmente en La Feria de la Familia como por ejemplo el grupo que vino desde Puerto Rico Límite 21 que nos va a contagiar con su merengue Además, nuestros oficiadores, la gente bailando, premios y mucho más En esta edición que comienza... ¡Chao! Entretenimiento, diversión, información, todo en un solo lugar Feria de la Familia Telemundo Orlando en su décimo año con gran éxito a beneficio de la comunidad Aquí encantado de estar en la Feria de Telemundo, la Feria de la Familia En esta oportunidad dentro del sinnúmero de actividades de la feria El equipo de noticias quiso compartir más de cerca y llevar algo diferente para interactuar con nuestros televidentes a lo que denominamos la estación interactiva y en donde miles de seguidores y visitantes llegaron para demostrar sus habilidades como presentadores y reporteros Saludos y bienvenidos a Telenoticias Orlando Se llama Natasha Nieves Saludos y bienvenidos a Telenoticias Orlando Yo soy Jay y esto es Telemundo Jóvenes, chicos de todas las edades tuvieron la oportunidad de llevarse este grato recuerdo y compartir con sus estrellas favoritas ¿Qué es lo que más te gusta del noticiero? Ay, el de informar el tiempo con Sergio ¿Y las novelas? No, yo no veo novelas, no pierdo el tiempo en eso ¿Solo el noticiero? Yo no me lo pierdo muchacho para verte allí con toda mi gente Gracias por todo el apoyo y ser parte de esta gran celebración a ritmo musical y donde seguramente usted disfrutó al igual que todos nosotros Feria de la Familia Telemundo 2014 Batiendo récord de asistencia Amar y no vivir Voy al pueblo Seguimos disfrutando de la Feria de la Familia y ahora me encuentro con el jefe de jefes ¿Cómo estás, Alex? Muy contento, muchas gracias ¿Y tú qué tal? Súper feliz Él es nuestro gerente general Gracias por estar con nosotros Gracias por darnos este día tan especial ¿Ha llenado tus expectativas la Feria de la Familia? Bueno, primero que nada, gracias a la gente que ha asistido aquí A todos los boricuas, a los dominicanos, cubanos, mexicanos, vaya Todas las nacionalidades se han dado cita aquí Y definitivamente muy contento porque estamos aquí para servir a la comunidad Y lo más importante, esperemos que se hayan divertido a lo grande Yo, en nombre de Telemundo Orlando, te doy las gracias y la bienvenida Porque estamos muy felices de tenerte con nosotros Porque ha sido extraordinario jefe, lo adoramos, ¿verdad? Pues muchas gracias y apenas estamos comenzando Muchas cosas más, muchas sorpresitas Sigan en sintonía de Telemundo Orlando ¿Qué le dices a esa gente linda de Orlando que nos está viendo ahora mismo? Les digo que gracias, que qué chévere Y que arriba Feria y arriba Telemundo ¿Y Hola Ciudad TV? Por supuesto, con la bella Michelle Hola Ciudad TV, ya lo saben Ya lo saben Ustedes amigos, no se vayan, que esto sigue de verdad No te despegues de tu televisor Porque el especial de la Feria de la Familia 2014 décimo aniversario Continúa en solo minutos